El día de ayer, Estudio Mapa tuvo un showcase, es decir, una presentación donde tuvieron un stand específico para Shingeki no Kyojin. Entre los rumores, está la salida de un trailer que extiende el que ya vimos, además de cambiar ciertas cosas, pero no dejan de ser simples rumores de adelanto. De momento, Shingeki no Kyojin ya está siendo anunciada en muchos sitios de streaming y países para comenzar a emitirse el 7, 8 y 11 en determinados lugares, pero a partir del 7 ya va a estar disponible en internet. O sea, cada quien ya sabe, ¿dónde conseguiste el capítulo? En internet. Estudio Mapa aprovechó este espacio para presentar los diseños de los personajes para que veamos un poco el estilo de arte y animación que estarán manejando, ya que, si no lo sabes, cambiaron de Wit Studio a Estudio Mapa y con ello, Kyoji Asano, que era el encargado de diseñar a los personajes cuando Shingeki no Kyojin era producida por Wit Studio, él fue el encargado de retocar ciertos aspectos del arte del manga de Hajime Isayama para adaptarlo a una versión de anime. Como puedes ver, varía mucho ahora que ha pasado Estudio Mapa, ya que la línea es un poco más similar a lo del manga. De hecho, creo que lo comentamos la última vez que salió el K-Visual número 2. Las líneas se ven un poco más similares al estilo del manga, lo cual va a ser una versión distinta de Shingeki no Kyojin o le va a dar una sensación diferente. La verdad es que me encanta cómo queda porque, como ya expliqué, se parece demasiado al manga, es como ver el manga en movimiento. Yo creo que podría ser una manera de conceptualizarlo. Va a ser como ver el manga en movimiento y ya no va a ser un cambio total de arte. Algo que llamó mi atención fueron los atuendos de Levi Ackerman y Mikasa Ackerman, ya que a diferencia del de Armin, Connie y Jan, que fueron presentados al mismo tiempo, estos hablan o representan el aspecto de El Arco Posterior a Marley, el titulado como La Guerra en la Isla Paraíso, lo cual abarca de los volúmenes 26 al 29, 30 más o menos. Levi es el Levi de esos volúmenes de manga, por lo que sugeriría que iríamos más allá del arco de Marley. De momento, no se ha revelado aún la cantidad exacta de episodios y aún se sigue discutiendo y hay un montón de rumores si existirá lo que se conoce como Split Court, corte de temporada, que es cuando una temporada tiene una cantidad de episodios, digamos 25, pero al 12 decide cortarlo, esperar unos meses y volver a emitirse, pero sigue siendo una misma temporada en sí. No se divide en dos temporadas porque el tiempo es más corto y únicamente es por cuestiones de producción, marketing o quizás televisivos. Por lo tanto, Shigeki no Kyojin está enseñando ya varias cosas para darnos a entender que sí llegaremos más allá del arco de Marley, pero aún no han anunciado hasta cuándo. Ahora, el actuando de Mikasa es el que más me llama la atención con respecto a esta duración, ya que hace referencia a los volúmenes del 29 hasta el actual. Esta Mikasa es la más actual del manga y de hecho es la más reciente, ya que, si pueden notar, no lleva la bufanda. No voy a dar spoiler, pero esto ya ocurre a partir del 29 en adelante. Por lo tanto, me parece que, por medio de estas ilustraciones, Estudio Mapa nos está sugiriendo que la duración podría ir más allá del arco de Marley. Personalmente, yo creo que el arco de Marley podría contarse en unos 10 episodios u 8. También, y esto no es nada oficial de momento, han salido ciertas listas que tratan de organizar cuántos episodios y cómo van a estar distribuidos los capítulos de manga. El arco de Marley abarca estos volúmenes en manga. La cantidad de capítulos de manga que se suelen adaptar por episodio de anime son dos capítulos de manga por un episodio de anime. Por lo tanto, las listas dicen que estaría de la siguiente manera. El primer episodio, del otro lado del mar, que adapta el manga 91 y 92. El capítulo, el episodio 2 del anime, sería adaptar el tren de la oscuridad y el niño del muro, hasta el manga 94. Después, seguiríamos con la puerta de la esperanza, que serían los capítulos 95 y 96, de mano en mano, el 97 y 98, declaración de guerra, 99 y 100, y el titán martillo, 101, 102, vencedores, 103 y 104, asesinato, 105. Ahora, tampoco es que sea una absoluta certeza que cada episodio de anime lleve dos capítulos de manga, ya que a veces, los tamaños grandes de las hojas o cuando hay mucha acción, muchísima acción, se requieren más capítulos de manga. ¿Por qué? Porque los frames y todo hace que vaya más rápido. El arco de Marley, en determinado punto, tiene muchísimo diálogo y en determinado otro punto, tiene muchísima acción. Por lo tanto, esto hace que sea difícil de realmente crear una distribución que satisfaga totalmente las expectativas de todos. Personalmente, hay rumores que calientan mucho al fandom de que va a ser muy corrido y que no sé qué y que no sé qué, pero como ya dije, hay una parte de mucho diálogo y otra parte de mucha acción. Entonces, el hecho de que caiga en esos ocho episodios hace que sea, hasta cierto punto, coherente, ocho episodios o diez. De verdad, no es la gran cosa. Sin embargo, la manera de comunicar la idea de va a ir rápido, Tokio Ghoul, Pierrot, ¿cómo se llama? Estudio Dean, One Punch Man, no lo sé. Chicos, de verdad, no se preocupen. Por lo tanto, yo pienso que esos primeros doce episodios que serían la parte uno de la temporada final, complementarían su contenido con capítulos de los volúmenes 27 y 28 que comenzarían a plantear la guerra en la Isla Paraíso. Chicos, hay algo que quiero dejar en claro. La producción está manejando secretismo y muchas sorpresas. No hemos visto a Eren en ningún promocional, ni K-Visual, ni absolutamente nada. La apariencia de Eren y muchas cosas se están guardando, muchachos, ¿vale? Se están guardando muchas cosas intencionalmente para generar una experiencia en el espectador. Ya muchos quieren la información y quieren la cantidad completa y quieren el opening y quieren muchas cosas y quieren el trailer. Se está manejando mucha sorpresa para los espectadores. No hemos visto a Eren y eso es un indicativo intencional para quienes ya leímos el manga de que están manejando esto intencionalmente de esa forma para sorprender a los espectadores. De verdad, no se preocupen. La desinformación del capítulo 16, que son 16 y que no sé qué, son simples rumores. De verdad, he escuchado miles de millones de rumores desde que estoy acá. De hecho, hay información que es oficial, después siempre no, y después se cambia, y después ocurre esto. De verdad, por ejemplo, para la emisión de la tercera temporada, parte 1, primero dijeron que eran 24 y por ahí de la emisión del episodio 10 dijeron que iba a haber un corte y que regresamos el próximo año. Algunos se acordarán y otros se acaban de unir al fandom y han visto todo de corrido. Y bueno, no conocen la experiencia que es Shingeki, que es todo inesperado, ¿vale? Es muy inesperado. Yo diría que no se preocupen, tranquilos, no se calienten la cabeza, ya falta nada, muchachos, no falta nada. De hecho, recientemente, un trabajador animador mencionó que llevan de dos a tres veces más a hacer un episodio de Shingeki no Kyojin que de otro episodio de anime que se emite en televisión regularmente, que tardan seis meses por episodio. ¡Seis meses por episodio! Por lo que mi conclusión sería esa. La primera parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin va a contar con los enteros 12 episodios de un arco, pero va a abarcar el arco de Marley en ocho o diez y va a ir complementando el resto entre flashback de los voluntarios y el presente para comenzar a plantear la guerra en la Isla Paraíso que va a ser contada en la parte 2 que van a ser otros 12 episodios que de verdad yo pienso que ahí ya podríamos comenzar a platicar de 16 capítulos o algo similar. De momento, se maneja mucho secreto y sorpresa desde que no vemos a Eren, desde que no vemos el opening, desde que no sabemos muchas cosas porque se está haciendo de esa forma. También pueden verlo del lado negativo, pero la verdad yo no puedo verlo así. Disculpenme, pero no puedo ser negativo, me encanta Shingeki y estoy muy contento. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.